It's hard to breathe, but that's alright Hush ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compadicto Salas Pinball Amigos, venimos a cumplir un reto de un suscriptor Así que si tú también quieres hacer algún reto aquí Déjalo ahí en los comentarios Nos decía que apostáramos mil barotes Ya tenemos dos mil créditos amigos Y que le apostáramos machín Que le estuviéramos apostando por diez amigos Y claro que sí, vamos a llevarlo a cabo Pero apóyeme con su like Y si son nuevos, por favor Dejen su like y suscríbanse Ya que mínimo en este canal subimos un video diario Y bueno, vamos a ver La neta no me fijé si esta máquina estaba dando No, esto va a estar bien perroncísimo amigos Mandamos algunos saludos Un saludo a MC Salahuit A Marcos Hernández A Giorgio Hotel A Jair Nain Y a David Alberto Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo también Déjalo ahí en los comentarios Y claro que sí En algún video te vamos a saludar Que a veces sí tardamos un poquito amigos Pero discúlpenme, pero... Ah, no mames Pero muchos piden saludos amigos Es por eso que a veces sí me tardo Pero de que sale en un video va a salir amigos No mames, tan perroncísimo que se estaba armando Ah, pero... Ahí se vio cuando se fue al pinche 14 Este mete este pinche bonus y le compro una amigos No, ya valió madre en la pinche 6 Vámonos con otro juego La 15 y 8 Vamos a ver Si tienen compas, conocidos, tíos, tías Invítalos a que se suscriban amigos Para que... Puedan disfrutar de los videos también amigos No sean gachos también Compárteles el canal compitas Vamos a ver Se quedó en esa pinche bonus A ver, porque esta vez no traje topper amigos A ver si no nos va a dar hasta para llevar A la bestia, no mames Uh, se fue a la 10 Está chido Vamos a ver qué se puede hacer Ay, no mames Ya estaba botando allá Chinga tu madre No mames Si lo vale amigos Vamos a comprarle una y se la metemos en la 8 Si entra la 8, no mames Nos va a prender casi todo amigos La 8 La 8, la 4, no mames Es la 8, ese pinche bonus y ese 12 amigos Se prendió esta madre Vamos a ver amigos Chiquita Bonita No mames Chinga tu madre perro 7 A la bestia, no mames Este video se va a llamar Como perder 200 baros en chinga Se pasó de lanza la neta De hecho estamos apostando 10 monedas por juego amigos 50 baros mexicanos 2 dólares y medio aproximadamente Para los que son gringos amigos De Estados Unidos De Estados Unidos Chinga su madre A la bestia Estaba viendo que algunos compas nos ven de Estados Unidos porque Ahí nos escribían en inglés amigos No lo hablamos pero pues si entendemos un poquito Ahí estaban diciendo que también se la pasan jugando en casinos Todo ese pedo Por eso se llama aquí el canal Adictos Porque ya nos volvimos adictos a estas madres Vámonos con otro jueguito Pues está chido el reto del suscriptor Solamente nos decía que apostáramos 1000 baros En la máquina de 5 barotes Que se pudiera apostar al máximo Y ahí está Lo estamos cumpliendo amigos Dejen sus retos ahí en los comentarios Pues cámara A huevo esa pinche 4 Esa 8 chiquita Ay esa bonus también estaba perroncísima Está bien esa 2 todavía Cámara Vamos a buscar también si se puede la hilerita de números ¿Por qué no? Ay papá Vamos a ver si nos sacamos ese pinche Inglaterra una vez amigos Esa la 10 y los dos pinches bonus No mames no votó Nada más se deslizó Ahí está chiquita Chinga tu madre No votó casi más Ahí está chiquita Eso chiquita No mames Que hasta ese pinche bonus No mames Chinga tu madre Pinche 9 Nos dejó uno de la Inglaterra Argentina Y el Turquía amigos 4 madras Te voy a meter la neta 1 y 16 No mames Que burla tan grande la neta Oh no 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 son mamadas La neta amigo Son mamadas La barra chiquita Hija de tu pinche madre 1 Ya hasta la conozco Ya de tantas veces que he venido a jugarla Ya de repente ya hasta le encontré la maña A huevo Y nada más lo único que falta es ese pinche 3 Y si se va a meter Y si se va a meter amigos Van a ver ¿Qué les dije? Se los dije amigos Aunque la aventara así Se iba a meter 2 y 5 A la bestia Ya tenemos hambre amigos Vamos a echarnos unas pinches tortas Yo creo Hemos estado como 3 horas jugando La neta amigos Chinga tu madre Vamos a ver si podemos armar Ese pinche Argentina A huevo Es a 10 Llegas a 9 chiquita Mami Está tentador amigos Chinga su madre Vamos a comprarle una Cámara La chida Es la 8 amigos Ay papá Vamos a ver si se empina en la 8 amigos No mames Esto está de pensarse La neta Hasta se me secó la boca La neta A huevo amigos Buenísima Hizo su pinche voltereta Y se fue a meter a la 8 Buenísima amigos No mames Chingoncísimos 2000 créditos amigos A huevo Premiazo La neta amigos Y vamos a pasarlos Del otro lado No sé amigos Como que la neta Si me quiero ir Y como que no Pues yo la neta Creo que si me voy a retirar amigos Voy a mandar los últimos saludos Un saludo a Chavalo Kuki A Roger Ángel León A Catrachito Y a Zahel Cuellas Un saludo a todos ellos amigos Y ahora si Que suena amigos Vámonos La neta Ojalá y nos acabe de pagar amigos Y mientras nos acaba de pagar Yo les voy mostrando Las ganancias amigos Y bueno amigos Como pueden ver Máquinas de 5 barotes Nos vemos hasta el siguiente video Máquinas de 5 barote